Si vivo nos queremos, si vivo nos queremos, estamos con ustedes, estamos con ustedes, estamos con ustedes, y vivo nos queremos, y vivo nos queremos, y vivo nos queremos, estamos con ustedes, y vivo nos queremos, y vivo nos queremos, y nos queremos, y nos queremos, y nos queremos, de los asesinos, hoy estamos a ver, que estamos, que los asesinos, que los asesinos, que los asesinos,